Y para mi Huancabamba, te cantan tus hijos, los hermanos Valdivias y Tuma Huancabamba, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Huancabamba, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por volver a verte, por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por volver a verte, por conocerte, oh tierra de amor Arriba, arriba, Román Chasquero Zurita en Salalá Música